¡Necesitamos la lucha! ¡Esto no es peor! Las puertas en la mayoría de hospitales del país se abren a las 6 de la mañana para los pacientes que no presentan emergencia. En el Hospital Nacional San Bartolo, los portones estaban abiertos desde la madrugada, pero no precisamente para atender a los usuarios, sino para evitar que sindicalistas bloquearan el acceso. Estamos pidiendo lo justo, el escalaje. Pero la acción no fue efectiva, ya que los trabajadores sindicalizados impidieron que los servicios fueran brindados en su totalidad. Quieren mutilar a estas alturas del camino el escalafón, eso no se lo vamos a permitir. Al nivel nacional todos estamos en la misma sintonía, defendiendo el escalafón. Las horas transcurrían y la llegada de los pacientes era más evidente, así como su inconformidad ante el cierre del hospital. Yo venía de examen y ahorita pues ya al 25 tenía la cita y no tengo medicina, no sé cómo voy a hacer. Uno viene de lejos en veces y viene a gastar hasta pasaje uno, fíjese, va a estar uno que pierde el tiempo, uno de que tiene que haber otra cosa en la casa, pero como estar aquí esperando, uno pierde. Sí, yo no miento bien así. Hubo reducción de labores en consulta externa, farmacia, laboratorios y rayos X. En la entrada se anunciaba que los servicios serían restablecidos al mediodía. Las ultras las están atendiendo hasta después de las 12, porque los de rayos X también están allá afuera. ¿Cómo se siente el hecho de que no puede ser atendida esta mañana? Afectada, porque la verdad es que como estoy embarazada y entonces me querían ver ahora urgentemente por lo del niño. Entonces esto me afecta porque tengo que volver a viajar y tener que venir otra vez y tener que perder otra vez trabajo. Ante esta situación fue necesario la presencia policial y la advertencia de levantar la medida lo más pronto posible. Que tienen 15 minutos para quitar esta situación. Y entonces, ayúdenme por favor. ¿Y si no nos van a llevar presos? ¿Nos van a golpear? ¿Qué nos van a hacer? Yo vengo a hablar con ustedes. No, por eso mismo. Nosotros le estamos preguntando, pero usted no nos contesta. Yo le pregunto, ¿quién le mandó a usted a decir eso? Pero el llamado para quienes dicen exigen lo que por derecho les pertenece continuó por más tiempo. Los invitamos a hacer una valla humana. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también hizo presencia en el lugar. Se había dicho que el juzgado quinto de lo laboral lo había declarado inconstitucional. No, eso no nos compete a nosotros. Para eso existen las entidades competentes. Nosotros más que todo velamos por el derecho a la salud de las personas. La acción de protesta de los trabajadores se mantuvo y no fue suspendida, sino hasta la hora que se dijo en un inicio, a las 12 del mediodía. Han advertido que las medidas de presión continuarán hasta obtener una respuesta favorable para el sector salud. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.